Muy bien, seguimos en el nivel intermedio, ¿no chicos? Vamos al texto número 4, igual como estamos trabajando, ¿correcto? Estamos trabajando por preguntas de inferencia y preguntas que apelan a la deducción y a la conclusión de los procesos textuales. Hay que tratar de analizar y ver cuáles son esos procesos y por qué se dan y por qué se determinan, ¿correcto? Vamos al texto número 4 que dice lo siguiente. El hecho de querer tener un hijo y desearlo ya es una base suficientemente sólida como para tener una actitud positiva en todo lo que hagamos durante el periodo del embarazo. O sea, es como que, ¿no es cierto?, el querer tener un hijo, ¿no es cierto?, el desear de tener un hijo, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, no sea complicado. Ahora, pensaría yo que todo tiene que ver con una especie de asimilación mental, podría pensar yo que es algo que la mujer, ¿no es cierto?, concibe como positivo, entonces el embarazo no es para ella un problema, ¿cierto?, eso es lo que dice el texto. Ahora, dice, existen muchas formas a partir de esta idea que nos llevará a vivir un embarazo positivo. Estamos hablando de embarazo positivo, ¿ya?, entonces acá podemos colocar, mejor dicho, el embarazo positivo, así le voy a colocar, el pedo. Ahora, el texto además dice lo siguiente, el hecho de vigilar el pedo físico en todos los aspectos, no fumar, no alimentación sana, mantenerse en buenas condiciones físicas, hacer una preparación para el parto, constituye en sí mismo una parte de esa actitud de amor hacia el hijo concebido. O sea, podemos decir que el hecho de vigilar o de cuidar el estado físico, ¿no es cierto?, también constituye, ¿no es cierto?, un acto de amor, ¿no? El hecho, el hecho, el hecho, el hecho de cuidar, de cuidar el cuerpo y la salud física, ¿no es cierto?, en el periodo del embarazo, ¿no es cierto?, también, también es un, ¿qué cosa?, acto de amor, acto de amor, por si acaso, es un acto de amor, ¿ya?, eso es muy importante, ¿correcto?, y además, ¿correcto?, además dice lo siguiente, ¿no?, además dice lo siguiente, son acciones que favorecen una armónica relación de tipo psicológico entre la madre y el niño, creemos que es posible que si la madre vive de un embarazo en paz, disfrutado todo lo posible de su maternidad, si es feliz, eso repercute también en su hijo, la paz mental de la madre puede ser también fuente de armonía del hijo, se sabe que entre la madre y el cuerpo existe una estrecha relación, ¿ya?, mentalmente podemos hacernos daño o beneficiarnos de mayores grados de bienestar y de salud, también los estados del cuerpo influyen sobre la mente, en esa sencilla relación se basa la estimulación, ¿no es cierto?, se basa, dice, la estimulación, a ver, por acá está, un momento chicos, ¿ya?, dice, creemos que es posible que si la madre vive de un embarazo en paz, ya, dice, disfrutando de todo lo posible de su maternidad, si es feliz, ¿no?, si es feliz, eso repercute también en su hijo, la paz mental de la madre puede ser también fuerte de armonía del hijo, o sea, es importante, es importante, es importante, es importante, la paz, la paz mental, mental en la madre, en la madre y en el hijo, es como que la madre transmite esa tranquilidad al hijo, ¿correcto?, eso es muy importante recordar, y finalmente, dice además lo siguiente, mentalmente podemos hacernos daño o beneficiarnos de mayores grados de bienestar y salud, también los estados del cuerpo influyen sobre la mente, en esa sencilla relación se basa la estimulación intrasicológica, ¿correcto?, estimulación intrasicológica, pero también, claro, cuando uno se embraza también tiene que estar preparado, no solamente físicamente, sino también mentalmente para subir ese reto, ¿correcto?, vamos ahora a contestar la pregunta 9, 10 y 11, muy bien, la pregunta 9 dice, ¿el texto gira en torno a qué?, o sea, ¿cuál es el tema del texto o gira en torno a qué?, ya sabemos que acá la respuesta es la D, ¿no?, a las condiciones que favorecen un operazo positivo, estamos hablando de un operazo positivo, ¿no?, alternativa D, pues sería, ¿no?, a las condiciones, a las condiciones, ¿correcto?, que favorecen, que favorecen un embarazo positivo, positivo, ¿correcto?, ahí está. Pregunta 10 dice, una idea que se deriva del texto, ¿cuál es?, una idea que se deriva del texto, una idea que se deduce del texto, ¿no?, ¿cierto?, ¿cuál sería?, y acá la respuesta correcta es la B, ¿no?, el control prenatal de la gestante constituye una muestra de amor al hijo, ¿correcto?, claro, debe estar preparada físicamente, psicomomentalmente también, ¿no?, debe haber una preparación, el control, ¿cierto?, el control prenatal, prenatal, ¿ya?, el control prenatal de la gestante, de la gestante, ¿ya?, constituye, 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 ¿una qué?, constituye, ¿no?, ¿cierto?, una muestra de amor al hijo, una muestra, muestra de amor al hijo, ¿correcto?, y la pregunta número 11, ¿no?, ¿cierto?, la pregunta número 11 dice lo siguiente, ¿no?, dice lo siguiente, está hablando de la probabilidad del ámbito, ¿no?, ¿cuál sería en todo caso esta probabilidad del ámbito de influenciar un embrazo positivo?, ¿no?, ¿cierto?, y allí, ¿no?, ¿cierto?, la respuesta correcta, ¿no?, allí dice, estamos allá, perdón, estamos en la pregunta número 11, ¿no?, ¿cierto?, dice, se colite del texto leído, ¿no?, ¿cierto?, se colite, cuando dicen se colite, se deduce del texto leído, que el texto leído pertenece con mayor probabilidad a qué ámbito, ¿a qué ámbito pertenece?, ¿a qué materia o a qué sentido de discusión?, tenemos que ir a la respuesta es a la psicoprofilaxis, ¿correcto?, ¿alternativa C?, la psicoprofilaxis, ¿correcto?, a la psicoprofilaxis, ¿correcto?, a la psicoprofilaxis, ya ha hecho mucho análisis, ¿cierto?, vamos a dejarlo aquí para que ustedes lo hagan, y desarrollamos, leemos, contestamos el texto 6, ya les doy las alternativas, ¿correcto?, muy bien, entonces dice el texto 5 lo siguiente, ¿ya?, hay una urgencia de renovar la escuela, y en particular la formación de nuestra niñez, educar al niño no implica únicamente que siga aprendiendo todo lo nuevo, en su comportamiento, en sus juegos, hay necesidad de desaprender, de honestidad, inhibición, de esfuerzos, egoísmo, expresiones y gesticulaciones inadecuadas, irrespetuosidad a las normas y autoridades, ausencia de consideración al adversario, etc., debemos olvidar y asumir otras conductas más dignas, más humanas, otros grupos de ideas, acciones, valoraciones, actitudes, hay urgencia de reaprender, eficacia, creatividad, criticidad, cordialidad, flexibilidad, orden, respeto, compromiso, optimismo, justicia, capacitación permanente, moralización, etc., realizando de continuo estos desaprendizajes, desaprendizajes y reaprendizajes, es posible borrar de nuestro inconsciente colectivo las manifestaciones negativas, a fin de dar paso al inconsciente colectivo de calidad. Muchos adultos y aún jovencitos creemos que todo lo sabemos y que no es necesario seguir aprendiendo, preferimos vivir tradicionalmente, encerrados en un mundo estrecho y conservador. Criticamos a todos y de todo, pero no tratamos siquiera de evitar, igualar y superar a otros en uno u otro cambio. Si el objetivo del niño fuese solamente evitar o igualar a alguien en el juego, en el estudio o en el trabajo, ya estaríamos avanzando. En el juego o en cualquier otra actividad, el conocimiento no es de quien lo crea, sino de quien lo aplica. No importa de dónde venga, lo importante es usarlo. Los niños, cuando se les brinda un ambiente de confianza, de esfuerzo, de ser hoy mejor que ayer, logran sus avances. Sin embargo, muchos sienten el dolor del éxito de los demás, no tienen el coraje de reconocer los mayores esfuerzos de los otros, ni admitir que ellos no se esmeran, que sólo esperan milagros. Es necesario modificar esas actitudes de ser más altruistas, más decididos, tener mayor acción. Debe sentirse que el éxito reja, como lo sienten los hombres de vanguardia, y reflexionar acerca de que si el otro puede, ¿por qué no, asumir el rey? ¿Correcto? Eso es muy importante. ¿Vale, chicos? Listo, la pregunta no se dice respecto al juego, se denuncia en el texto que es de qué. ¿Qué es de qué? ¿Qué pasa con el tema del juego? ¿Qué es de qué? Sigue para el aprendizaje de los valores. Alternativa y... ¿Correcto? Ahí está. Pregunta 3. Dice la pregunta 3. Se colige del texto, se denuncia en el texto que el autor le asigna al juego, fundamentalmente, una función de qué. Una función de... Correctiva. Una función correctiva, ¿no es cierto? Corrige de la norma. ¿Correcto? Marca de alternativa incompatible con el texto. Cuando tenemos incompatibilidad, ya no estamos hablando de inferiores, sino estamos hablando de una corroboración de información. ¿Qué información es falsa o equívoca? Ahí la respuesta correcta es la 6, ¿no? La educación debe concentrarse en el aprendizaje de los nuevos, ¿no? No solamente en eso, ¿no? Sino corregir lo que ya, de alguna manera, se ha expresado. Aprender y reaprender, dice el texto. Y la pregunta que se desinfiere del texto, que para que un individuo mejore, ¿qué debe? Eso se concluye el texto, ¿no es cierto? Se concluye el texto, ¿qué? ¿Qué pasa para que un individuo mejore? Ahí hay que ser preparado para nuevos desafíos. ¿Correcto? Alternativa C. Muy bien, chicos. El texto 6, ya ustedes lo tienen que hacer, pero yo te doy las claves, ¿no? Para que tú las cortes. 16 es la alternativa B. 17 es la alternativa A. 18 es la alternativa E. 19 es la alternativa A. Y la 20 es la alternativa D. ¿Correcto? Ya sabes, corrobora. No solamente que es la alternativa, sino corrobora. Yo también me puedo confundir, por si acaso. ¿Ya? Pero he tratado de analizar los temas C.A. o D. Chicos, cuídense mucho. Que tengan un buen fin de semana. Y ya nos vemos la próxima semana, pero ya no con buena idea, sino con literatura. ¿Correcto? Chau, chau. Cuídense. Cuídense. Cuídense.